El Espíritu Santo Dios de amor infinito, al despertar y contemplar esta hermosa mañana, podemos descubrir tu poder, tu fuerza y la misericordia que nos tienes, Señor. Somos frágiles, pero nos sostiene tu presencia. Somos pecadores, pero nos redimes a diario cuando renuevas la vida de toda la humanidad y nos animas con tu Santo Espíritu. Gracias, muchísimas gracias te damos, Padre bondadoso, porque nos concedes este día viernes. Nos regalas tu amor y nos acompañas en todo tiempo. Que esta jornada sea provechosa y llena de tu providencia. Consagramos a tu corazón santísimo nuestras vidas, hogares y emprendimientos. Guía, Señor, nuestras acciones y danos tu paz. Dios nuestro, tú quisiste que la familia tuviera en ti su firme fundamento. Escucha con bondad nuestras oraciones y concédenos vivir en nuestros hogares las virtudes y el amor de la sagrada familia de tu Hijo unigénito. Y así llegar a gozar de los premios eternos en la casa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, que tengan un bello y bendito día con la mirada puesta en Jesús, nuestro Salvador. Amén.